Saludos 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 Y así le bailamos, primo Este es el perro vejero ya Un saludo a los paraderos de Codoro, salud Primo A la raza de Codoro, salud Un saludo a los paraderos de Codoro, salud Un saludo a los guapanqueros de Codoro, que nos están acompañando en esta noche Para la gente de Villa de Reyes, para los guapanqueros en esta noche Mi primo, continuamos con más saludos de aquí, la música de Grupo Legitivo André, vamos a seguir avanzando por allá, mandando un saludazo en especial para la yegua Un saludazo a mi primito, la racita que nos acompaña aquí de Rancho de Libertad Le mandamos el saludazo en especial también para los López, la racita de la Liber Le mandamos el cordial saludo, esperando que se la esté pasando a lo mejor, lo mejor También le mandamos el saludazo a las solitarias guapanqueras Por allá para la racita de Mesquití de Carmona Ahí está el saludo, esperándose la paz, es súper chévere Mi primo, tenemos saludos, dígame Un saludo para la racita de Rancho de Mesquití de Carmona Presentes en esta noche Un saludo bien especial para toda la gente de Mesquití, mi hermano Saludamos, oiga A para la güera, saludamos en esta noche Nadie es eterno en el mundo, ahorita se lo vamos a complacer Mi hermano, mientras tanto vamos a continuar con más música Estamos de fiesta, oiga Andas diciendo que me muero por tu amor Y eso es mentira A mí se me hace que me sangrando de amor Porque supiste que ya tengo de mi vida Y si te duele, no me culpes, fue tu error Y yo te comprendo, sé muy bien que estás herida Y yo andes contando no se vayan enteras Ni que sea el contrario Y que tú te mueres porque te vaya a rogar Y varias veces ya me has andado buscando Y me has descontado que no te pude olvidar Y no te das cuenta que nada más te estás quemando Y de qué mueremos quemando Y dice ni que de puro ardor Y dice ni que de la muerte la del quemado es la peor Andes contando no se vayan a enterar Y que es al contrario Y que tú te mueres porque te vayas a llorar Y varias veces ya me has andado buscando Y andes contando que no te pude olvidar Y no te das cuenta que nada más te estás quemando De qué mueren los quemandos Y dice ni que de puro ardor Y dice ni que de la muerte la del quemado es la peor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se lo enviamos en esta noche Vamos a continuar con más y más saludos en esta noche Por ahí complaciendo un saludo bien especial A la gente del Tejocote que nos está acompañando En esta noche con mucho respeto Los estamos saludando Para Juanito Sierra, Brian Sierra Y el amigo Jairo Agusta Para el amigo Jonathan A la Roselos Gómez Los estamos saludando, sí, señor Ahorita puede corte primero Saludos a el Porvenir Mesquite de Carmona Creo que sí, saludos Un saludo para la familia Milán De Porvenir Mesquite de Carmona También los saludamos hermanos Continuamos Andrés, saludos en especial Para la racita que nos acompaña De Jaral de Berrios Para los tirados de la 57 También para la racita que nos acompaña De Jesús María Hay tres saludos en especial para ustedes Esperamos a la paz En lo mejor, lo mejor Mi primo, tenemos saluditos Dígame Un saludo para la güera Emanuel Griselda Enrique De Jesús María La Laguna de San Vicente De parte de la güera Los estamos saludando en esta noche Un saludo bien especial Con mucho respeto Bien agradecidos que nos pidan Sus canciones, sus saludos Con mucho cariño Los estamos saludando Mientras tanto vamos a continuar Con más y más música Estamos de fiesta Sí, señor Con Barito Continuamos con más Y más saludos Echale Iván André Vamos a seguir avanzando Mi primito Vamos a seguir con más de los temas Que nos están solicitando De nuestro humilde repertorio Para la racita que le gusta Bailar algunos de los temas Más guabachosos Más guapos Mi primito Con mucho gusto Vamos a complacerlo Con los temas que tenemos En nuestro humilde repertorio En especial Para la racita que nos está acompañando También de Mesquitic de Carmona La racita que nos acompaña De Villa de Reyes Bienvenido mi primo Ahí está el saludazo para ustedes Un saludo para la raza De la palma de la cruz A la gente de Soledad Vamos a bailar cumbia muchachos Vamos a ser Rivera Salud Cumbia Tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Siempre es armar un relajo Cuando la pego en el carro Siempre es armar un relajo Juana Tengo una burra tuerta Juana Tengo una burra tuerta Juana 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 Tengo tu pastura ¡Esto! ¡Vamila ya! ¡Vamila el parratero! ¡Se borró! ¡Salud! ¡Y solo para la raza! ¡Vergira! ¡Aquí te hago el hurco! ¡Salud! Me puso el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Me puso el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebuznándome responde Y la burra condenada Rebuznándome responde Juana Mira que te monto Juana No seas esta dura Juana Si llegamos pronto Juana Tengo tu pastura ¡Eso! ¡Eso es amor, primo! ¡Eh! ¡Eso es amor, primo! ¡Vanquete, Satateca! ¡Salud! Nosotros nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone récord a juda Cuando me ve con muchachas Se pone récord a juda Juana Quiero que te monto Juana No seas esta dura Juana Si llegamos pronto Juana Tengo tu pastura ¡Oh, venga! La rosa es San Pancho ¡Salud! Juana Juana Esa es esta dura Juana Seguirá de pronto en tu postura Con placer para que vienten cerveza En esta noche bien contentos Mi hermano, para el amigo Polinar Mata a toda su gente, la gente de San Pancho Mesquitic de Carmona, un saludo bien especial Al amigo Lucio Torres, también que por ahí nos está Acompañándonos en esta noche Al tema de las tres tumbas Para la gente de Morelos, Mesquitic de Carmona Comparito, continuamos con más saludos Para la gente del naranjo André, vamos a seguir avanzando por allá Mándonos saludos en especial para la recita que nos acompaña Aquí en Rancho La Libertad, le mandamos el fuerte abrazo Vamos a seguir dedicándole más de los temas Para la recita que nos acompaña en el Rancho de Texas Bienvenidos a la recita que nos acompaña de Zaragoza Ahí está el saludazo en especial para ustedes Les esperamos en la paz, es súper chévere Mi primo, tenemos saludos, dígame Un saludo bien especial para la gente de Rivera Ahorita se lo vamos a tratar de complacer De los temas que nos están solicitando Mientras tanto, échese un grito, dice Un saludo a la gente de Santa María del Río La Rosana y Herbabuena, saludos Compañera, 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 me vengo a pedir la mano Me dieron tres puñaladas Amores que me engañaron Usted que todo lo tiene, tendrá que darme la mano Compañera, compañera, me arrodillante, una ingrata Se me acabaron las fuerzas Y por poquito y me mata Usted que adora al que sufre Comprenda mi serenata Pero sin su orgullo la va a traicionar Y ni de mi nombre se quiere acordar Aunque se ama por un ratito Yo me quiero en sus ojos Con Rosita, mi saludo a la vez Un saludo especial para la puerta De la portación de mi primo Con Rosana Tercera, un saludo Con Leonardo y Manuel, un saludo Con Carro Le jaんで Y dari 89 Recordar, lo que yo quisiera Contutar del doble fondo Y con cantantes de carreras Ay, carregabas el polvo Para que nadie supiera El hombre que era su dueño Aguilar su sobrenombre Encontrarás su apelativo Era un poquito más que hombre El asca que es de su escuadra Traía incrustado su nombre Usaste mil carreteras Y caminos de esquinales Por las noches te mirabas Que brillaban tus parales Traías con la lengua en pecho A todos los federales Un saludo a las chicas sin fieles En Lluvia, Cusen Adriana, Diana, un saludo bien especial oiga Un saludo para Jorge Pacana Morena de pelo largo Cuanto te quiero Quisiera vivir contigo Toda las dos Quisiera vivir contigo Toda una vida Poder gritar que eres mía Y que también soy de mí Con la oreja de pelo largo No sea sin grata Con la chica de las terceras Corresponde a mi cariño Y hazme feliz Y hazme feliz Prometo quererte mucho Toda la vida Hasta que la muerte acabe Este amor que es para ti Le entregamos para allá los temas solicitados En esta noche para el tema del coco rayado Ahorita se lo vamos a tratar de complacer Para que la paz se viene bien grande En esta noche estamos en el rancho La Libertad Dice el tema de mi caballo pobre para Jafet Álvarez Al amigo Roby Díaz y el amigo Rorro Villegas Los estamos saludando Comparito México, continuamos con los saludos Andrés, saludos en especial para la racita que nos acompaña del Portesuelo La racita que nos acompaña de Villa de Reyes Saludos en especial para ustedes En especial para Raza de Gallinas Para la racita de Río Verde, bienvenidos Esperamos en la paz, lo mejor, lo mejor El próximo 11 de noviembre Un apoyo Grupo Legítimo en San Martín De abajo a nombre de Gelo Hernández Por ahí solicita el apoyo El próximo 11 de noviembre Ahorita vamos a hablar de eso Mi hermano, vamos a continuar con más saludos Dice por acá Dice para las barras De la Laguna de San Vicente Con la canción de Me Llamas Para todos los barrabás en esta noche Los estamos saludando, sí señor Dice para el amigo Alejandro Rocha La gente de Austin, Texas Y el amigo DJ Alex Los estamos saludando, sí señor Oiga Para el amigo José Núñez Alias del Cachete Saludamos, oiga Saludos para Saludos para Cistali Cristian Palacate La Dicto Y Guapangueras Saludos Un saludo para las chicas infieles Para Eli José Lluvia Mari La Diana Y Joana Desde Prados Los saludamos en esta noche El tema de Nadia es Eterno Ahorita se lo vamos a complacer Alvaro La Raza De punteros Mientras tanto Ahí le va el sol Dice Saludos ¡Y eso es legítimo! ¡Gonzalo, Flosky, Raúl, Rodrigo Villarreal, Saludos! ¡Aquí el amigo Choyilo, Choyuno de La Laguna! ¡Aquí el amigo Jorge Alejandro, La Rosa de Tierra Blanca! ¡Saludos! ¡Súbase, súbase! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Eso! ¡Saludos, Flosky, Raúl! ¡Saludos, Flosky, Raúl! ¡Saludos, Flosky, Raúl! ¡Abajo los astrános! ¡Saludos, Flosky! ¡Saludos, Flosky! ¡Saludos, Flosky! ¡Saludos, Flosky! ¡Saluditos! y ya! De San Laguna es oficial, ¡saludos! ¡Papile, invitados, saludos! ¡Papile, invitados, saludos! ¡Papile, invitados! ¡Papile, Sandisco, langer, bebé! ¡Papile, Под of te de San Raven. El respaldo Luego Kryana denox Sonidos de su nuevo cazadora Saludos para las comadres, un saludazo Saludos para las comadres A la raza de la loma Los estamos saludando con respeto A todos los DH y los Sierra Ranch Los saludamos en esta noche Mientras tanto continuamos con más Vamos a mandar saludazos en especial para la Copa Misael Vázquez Por allá para las comadres También el saludo para la familia Villanueva Le mandamos el cordial saludo Para la racita que nos está acompañando de Villa de Reyes Ahí está el saludazo muy cordial La racita de Teja, la racita de Bocas Bienvenidos para los tribaleros y parranderos de Gorgorón Por ahí el saludazo para el compa Leo Bienvenidos a todos y calmo usted Vamos a seguir avanzando, tenemos saludos primos Un saludo bien especial para la gente de La Laguna Que nos está acompañando Hoy sea para los primos de Villalomas Los estamos saludando para allá La gente de Tierra Blanca también Presentes en esta noche Y sea un saludo para la prima Carmen Milán Y su esposo Atentamente Luis De El Porvenir Mezquete de Carmona El coco rayado Ahorita se lo vamos a tratar de complacer En esta noche El tema de La Carga Ladeada En especial para la raza del aguaje Me permite con mucho gusto Por ahí vamos a complacer de los temas de grabaciones Nos están solicitando más temas pisteadores Recordándole por allá a la racita Que nos está acompañando aquí en el Salón Los López Está abierta la barra para que andemos pisteando Para que nos pongamos bien alegres Recuerden que hay promoción hasta las 12 de la noche De ahí en adelante Olvídese al triple el precio mi primo Madre, por ahí queda abierta la barra En esta noche nos está llegando el aviso Pase por su cerveza en esta noche Vamos a pasar una noche bien bonita Vamos a pistear en grande Estamos de fiesta después de un año De no estar en estas sierras Estamos de regreso En la música de Grupo Legítimo Un saludo para Daisy de la Yerba Buena Saludos Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Saludos Y que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo yo amor Pero ahí cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y en la horrible tristeza No puedo remediar No puedo remediar Quisiera envenenarla Y quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a robar La pobre de mi madre Se cansa de decirle Que ya no esto me vino Que le hagáis el favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrato Porque no tuve plata Para pagar su amor Y aviéndese un grito Un saludo para la bautiza Saludamos Ahora güey Cuando caigan Al fallo de los días Mis noches solitarias Serán tristes y frías Que mucho me querías Siéntame la comida Besar tu retrato Y buscar Noche y día Que me ya embelecías Que mucho me querías En ella me jurabas Que mucho tú me amabas Y fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero yo no volvieron Pero yo no volvieron Mis noches Tristes y frías Y aviéndese un grito Un saludo Un saludo con los cococinos El rey bailar Saludos Para el no llenador del Yurem Pérez Saludos Soy como un lobo herido Aullando en la montaña Desde que tú te fuiste Mi rumbo está perdido Si en la montaña Si en la montaña Si en la montaña Aullando en la montaña Cuenta Sus penas a la luz Soy como un lobo herido Un animal perdido Que ya no hijo entra en cabida Porque sabe que nunca Ha de curar su herida Si en la montaña Adelé Señor Le entregamos Por el tema del ayudante Ahorita se lo vamos a tratar Con placer en esta noche Por ahí de los temas Que nos están solicitando Bien contentos aquí En la libertad Mi hermano Continúa con más saludos ¡Ilegitimó! ¡Ándale! Vamos a ir avanzando Mi frito por allá Vamos a mandar más saluditos Que nos están solicitando En especial para la recita Que nos acompaña de gallinas En especial para el compa Carlos También para la raza de bocas Jara de Berrios Le mandamos el cordial saludo Esperándose la esté pasando Lo mejor, lo mejor El tema del ayudante Con mucho gusto por allá de las grabaciones De las primeras grabaciones del Grupo Legítimo Ahí lo vamos a complacer A toda la gente de Villarrey es un solo bien especial Por allá la gente también de Aguantulco Que nos está acompañando en esta noche A la gente de Mesindic de Carmona A los amigos de San Felipe, Guanajuato también los estamos saludando A todos los chacales de Cerrito Los estamos saludando A la gente de Cerrito, San Luis Potosí Los estamos saludando Al amigo Jurem Pérez, a su gente Al amigo Carlitos también Mi hermano continuamos con más saludos de aquel lado del Grupo Legítimo André, vamos a ir avanzando Mi primito por allá para toda la racita que nos está acompañando También de la colonia Wenceslao Le mandamos el saludazo a las comadres También por allá al compadre, le mandamos el fuerte abrazo Vamos a dedicarle más de los temas que tenemos Pedientes arriba del escenario Más de los temas de grabaciones del reparto Mi primo ¡Avientes un grito, oiga! Y Santo Molito Calla En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia con ellos Y el ambiente es un grito Un venador ampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan las ventas Tiene experiencia al ventar Se quedaron con las ganas Se despegó a Baltazar Solo el que carga al morral Le sabe a su contenido Por eso la federal Quería llevarla al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montaba en su bailador Su caballón preferido Que lo quiera con amor Lo mismo baila un guapando De un corrido De un corrido una canción Y el grito, grito, grito ¡Solver! Hola, que ten a terceras Saludos La roca es San Pancho Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Esa es culpa de compañero ¡Este es el saludo! Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento engallo Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera De con mi cuero forrar El buste de una montura Y que la usará una dama Y así ya después de morir El cielo mi alma reclama De estar entre mis dos vicios Todos los de un caballo Y las zancas de una dama Madre Damos ese saludazo Esperamos que se la esté pasando Super chévere mi primito Vamos a indicarle más de los temas Por allá nos están solicitando El tema de Cuéntale Por allá también para las parejitas enamoradas Con mucho gusto nos vamos a complacer Primo Tenemos saludos díganme Un saludo especial para los grafitos Que nos están acompañando Mi hermano Salucita de la Buena Este un saludo para Emma Con la canción de la indicada De parte de César Que la quiere mucho Un saludo bien especial Con mucho respeto El tema de me llamas Para ir de los temas solicitados A la gente de Cerritos A todos los barrabás Saludamos también en esta noche Un saludo bien especial A la gente de la libertad Que nos está acompañando Estamos en casa Oiga En la música de Grupo Legítimo Dice Un saludo para Lore Reina Con la canción de yo Pongo la regla Solito se lo vamos A tratar de complacer Por ahí de los éxitos De Grupo Legítimo Si señor Oiga Continuamos con más En esta noche es Grupo Legítimo Ya dime si quieres Estar conmigo Si mejor me voy A Rosén Ramada Salud Tus besos dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras no Salud Y al chino Yo hasta moriré Por ti Pero dices que no A todos los García Salud Eres directa Neta Ya me estás cansando Sé concreta Por favor Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mamá Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial Para mí Dime Por qué Me hacen sufrir Yo te olvidaré Cuando no enfrentes Dormir Soy inseguro Cuando dices Que me quieres Porque creo que no Amigo Freddy Que viene de este caso Y los que entran Salud Como bebé Caigo Pero soy redondito En tu trampa Amor Ya dime Si tú me quieres Por favor Ya he sufrido Y me he pedado Tanto Por tu amor Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste Que de mi cabeza No sales Y no lo digo Por mamá Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial Para mí Dime Por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De ti Hermano Que te hagan acento Que toquen Salud Bien A la recita De Cerritos Saluditos Y Ya dime Si tú me quieres Por favor Con Bolivia La Laguna Salud He sufrido Y me he pedado Tanto Por tu amor Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Y me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mamá Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial Para mí Dime Por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De orte Me haces sufrir En unos instantes Mi primito Por allá También el saludazo Para la recita Que nos acompañe En especial Para Polinar Mata También para la recita Que nos está acompañando De Mesquitic De Carmona Saludazos Ahí está La presencia De Grupo Legítimo Primito A la gente De Nashville Kentucky Un saludo bien especial Hermano Un saludo Para la familia Para Fátima Flores Para Esmeralda Flores Isabel Bravo Y la gente Tierra Blanca Presente en esta noche Oiga A la raza de Contra Hierba A la raza de la Hierba Buena También presentes En esta noche Saludita mi hermano A la gente Que anda oficiando El coco rayado Ahorita se lo vamos a tratar Ni con placer Por ahí De los temas De moda Mientras tanto Continuamos con más Y más saludos De aquel lado Oiga André Vamos a mandar Un saludo especial Para los Hernández Para los tribaleros Y parlanderos De Gorgorron Mi primito También para la recita De Enramadas Bienvenidos a todos Y cada uno de ustedes Vamos a dedicar A la raza de los temas Más arriba del escenario Y le vamos enviando Esto dice más o menos así ¡Más arriba del escenario! Desde Laredo, Texas ¡Saludos! ¡Es grupo legítimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos! ¡A lo mamá! 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 ¡A a los chicos de La Laguna! ¡Saludos! ¡Ya! ¡y puro San Pancho! ¡A lo mamá, Polinar Manta! ¡Saludos! ¡ kazoulo de todos los aferrados de pozo! ¡Al sesgozó por los pregos de La Tercera! ¡Saludos! Hola gente de Northfield, Taki Toki, saludos Mi padre chino, Canavi, la nación de la hierbabuena El segundo especial para Beto Mezlato, saludos Te bailamos, dice Saludos Para todos los barrateros, para mí hoy hoy en Pérez, saludos Eso Para que te de Zaragoza, saludos Para que te de Northfield, Taki Toki, saludos 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 En esta noche hice un saludo Para la raza De punteros a Luis Potosí Mi hermano lo complacemos De lo más nuevo de Grupo Legítimo se lo enviamos Tengo muchas penas en el alma Siento tantas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? El alma que me lleva a la tristeza Siento destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Y cómo me ha dolido tu traición Tantas cosas lindas me decían Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiabías Y que todo era falsedad El alma que me lleva a la tristeza Siento destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Y cómo me ha dolido tu traición Voy a cantar un corrido De dos caballos ligeros De fama internacional De un prieto de Mexical Que le decían El indio Y un alazán de agua prieta Que se llamaba el tío Juan Y al presentar se le dijo Seguro estoy de ganarte El polvo que yo levante Te lo tendrás que tragar Que lo que prometiste Si te olvidó Se te olvidó Se ve esa ciencia cirita Que me fallaste Aunque nadie te amará Igual que yo Debo tener razones Para despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Y que allá en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé De lo que pasé Y cubre de tu espalda Con mi dolor Y que allá en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Un saludo para los Molina De La Laguna Villa de Reyes Un saludo bien especial Para todos los Molina Que nos están acompañando En esta noche Sí señor Continúe con más saludos De que la diga Hoy están pidiendo por ahí Nadie en ese externo En el mundo Hoy para la recita Para de Pontero Salud por todo Sí Hoy para el abuelito Rafael Que está en cuenta Por ahí en el cielo Hoy están los complacemos Claro que sí Mi primito por acá De este lado Le mandamos el saludo En especial para los Hernández Ramírez Nos están solicitando El tema de la indicada También por allá Para las comadres En unos instantes más Por ahí le vamos a estar complaciendo Para la recita Que nos está acompañando También el chamisal Bienvenidos Sean todos ustedes Mi primo Tenemos saludos Dígame Un saludo para la recita De la estancia De Totonico Para los jinetes De la estancia Y un guapango Para el amigo Toño Nos estamos saludando Con mucho respeto A la gente de Aguazul Sí señor Continúe con más Saludos El saludo en especial Para la recita Que nos acompañe del terrero Con mucho gusto Por ahí le vamos a complacer Corridazos Que nos está solicitando Aquí en frente del escenario Para la recita Que nos está acompañando En especial para los tribaleros Y parranderos de Gogorrón Mi primito La recita de Mesquitic De Carmona Saludanzos Bienvenidos A todos y cada uno de ustedes Vamos a seguir avanzando Primo Tenemos saludos Dígame Vamos a continuar Con más y más música Por ahí Al amigo Alexis Segura Toda la raza de Calderón Villa de Reyes Los estamos saludando A la gente de La Hierba Bueno mi hermano A la gente de Santa María del Río A la raza de Enramada Sí señor Bienvenidos En esta noche A la gente de Josarco Sí señor El tema de Me Llamas Ahorita se lo vamos a complacer André Mi primito Vamos a seguir avanzando Arriba del escenario Levante la cerveza Le enviamos Dice La raza de Santa María Valeo y los papi Saludos No llenas Arriba del Kentucky hermano Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Vente Lupita vente Vente te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a abusar Que sí que sí que sí que no El coco rayado lo quiero Así que sí que sí que no El coco rayado lo quiero Saludos 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 para la tía López Saludos para las terceras Saludos para los primeros Para Rodrigo Villarreal Saludos 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 para Dani A Rosana Campana Y a Dios Saludos para la tía López Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lupita Baila 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 Saludos Saludos para la tía López 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 Así que sí, así que no, el coco rayado lo quiero yo Así que sí, así que no, el coco rayado lo quiero yo Saludos para el Copa Bernaderia, saludos Adolos Castana, Calíbal, saludos Juro Quintoqui, el Tevino de Rivas, saludos La Chica de la Laguna, saludos para la fiesta, saludazo Ese coco que quiere Lupe, de las palmas lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de las palmas lo alcanzo yo Vente Lupita, vente, vente de bollada Ese coco sabroso y que te va a gustar Así que sí, así que no, el coco rayado lo quiero yo Así que sí, así que no, el coco rayado lo quiero yo Y arriba la libertad, oiga Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Lupe, de la Lupita, baile, baile y baile el senso Ese ritmo sabroso, y traje de tuxo Que sí, que sí, que sí, quiero, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí quiero, el coco rayado lo quiero yo Saludos a la hierbabuena, saludos. Saludos a los comadres, para la racita que nos está acompañando de Lagüenses, al copo Michel Vázquez, la racita que nos está acompañando del terrero, saludazo primo. Si estás solicitando el tema de Cuéntale, ahí lo vamos a complacer, primito. Un saludo bien especial para la raza de La Laguna, la gente de Pilpilla, Santa María del Río, lo saludamos. El tema de Lucio Peña, se me olvidó otra vez por ahí para la raza de Cerritos La Pila, un saludo bien especial para ellos. Pero ahorita se lo vamos a complacer. Mi hermano, vamos a continuar en esta noche, estamos de fiesta, estamos de fiesta después de un año de estar aquí en el Rancho de la Libertad. Queremos que se aviente un grito, oiga. Nadie es eterno en el mundo, ni temiendo un corazón, que tanto siente y suspira es por la vida y el amor. Nadie es eterno en el mundo, ni temiendo un corazón. Y que tanto siente y suspira es por la vida y el amor. Y todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Con la raza de Rancho, el tigre, el primerito sabroso. Ustedes me estén despidiendo, con el última luz de este mundo. No me llevo el que nadie es eterno, nadie envuelve el sueño profundo. No me lleve el sueño profundo. Y llorarás, llorarás, mientras ya acostumbre se persistir. Con la partida, en el huerto del terreno, mi primito. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que siempre amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales En ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratado Como de rey en testé con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la volcada Y echando bala me pudieron desarmar ¡Habrame canchas que quiero entre la raza Cantar como se canta allá por mi región! Traigo la fama del bronco y mi querido En eso no lo niego Pues tiene la razón Que no es amoroso y bien correspondido En eso si les digo No hay nadie como yo Soy de las hoteles de todos los lugares Pero con los amigos Soy puro corazón Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivos Demuestran su valor Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Padre Y su saludo A ver amigo Rodrigo de Austin A la raza de Corcovada y Soledad Un solo bien especial Por ella la gente que viene de Kentucky Bienvenidos a la gente que Que escucha la música de Grupo Legítimo Dice el 11 de Noviembre del próximo Quiero que me apoyen con Grupo Legítimo En San Martín de Abajo A nombre de Gelo Hernández Ande por ahí buscan al amigo Gelo Hernández En esta noche, a la gente de Josarco Dice un saludo para los de Rancho Viejo San Miguel de Allende, Guanajuato Los estamos saludando A la gente de Milpía, Santa María del Río, mi hermano Saludamos André, vamos a seguir avanzando Mi primito en especial por allá Para la racita que nos está acompañando de Rancho Nuevo Le mandamos el fuerte abrazo Esperándose la paz, es súper chévere Vamos a dedicarle más de los temas que tenemos Todavía pendientes arriba del escenario El saludo en especial Para la racita de Enramada Le mandamos el salvazo Esperándose la paz, es lo mejor, lo mejor Primo, tenemos saludos, dígame A la gente de San Nicolás Tolentino Solo bien especial, mi hermano A la raza de Santa María A la gente de Guadalajara, Galisco A la gente de Monterrey, Nuevo León También que está con nosotros En esta noche les estamos saludando Con mucho respeto, con mucho cariño A la gente del Terrero, los saludamos Con mucho respeto, a la familia Mendoza Para el amigo Gerardo Ortiz Los estamos saludando en esta noche Bien, bien contentos Al amigo Johnny Almendares Con el tema de Lucio Peña Me les contieron sus padres Un saludo para Grupo Real de San Luis Los estamos saludando Al amigo Junior A la gente de Kentucky Que viene desde allá Vamos a bailar cumbia, muchachos Vamos a bailar cumbia, muchachos Mándanos a orinar a papaquero Saludos El sol está enojado porque no llegó a la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con la luna Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con la reina de mi corazón Fueron y cumbia con la luna ¡Yep! ¡Yep! ¡Aganos el terrero! ¡Salud! ¡Esos dos son Panamá, se derranco las tetas! ¡Salud! ¡Una vio Rami Vega! ¡Salud! ¡Aganos el fiebre del aguaje! ¡Salud! ¡Y estamos de fiesta, oiga! ¡Y arriba la libertad! ¡Yep! ¡Yep! ¡Aganos el Peñón! ¡Salud! ¡Aganos el López Randeros! ¡Pago Garro, salud! ¡Yep! ¡Yep! Aé, Kimbalero, cañada conmigo este sol Aé, Kimbalero, este es la cumbia del sol Aé, Kimbalero, ba intuition conmigo este sol Aé, Kimbalero, esta es la cumbia del sol Este es la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a llorar y todos los mundos quieren bailar Bailando cumbia, cumbia del sol A ver, timbalero, ya conmigo este sol A ver, timbalero, esta es la cumbia del sol A ver, timbalero, ya conmigo este sol A ver, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a llorar y todos los mundos quieren bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Hola, no sé, Pino, Zacatecas, salud Vuela paloma, vuela que vuela pero regresate por aquí Dame razones de mi cariño que hace tiempo yo lo perdí Dame razones de mi cariño que hace tiempo yo lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mí no me quieres ya Y ese cariño que yo te desconozco que nunca podrás ser Ese cariño que yo te desconozco que nunca podrás ser Un saludo para Bonix Rodríguez Ahí para Bonix Rodríguez que hoy está cumpliendo años de parte de la China Los saludamos con mucho respeto Felicidades para ella en esta noche Los estamos saludando y complaciendo Felicitando aquí en La Libertad Dice un saludo para San Juan Capistral A la raza de Santa María del Río Con la carga aladeada Los saludamos en esta noche A la raza de la tercera Saludamos en esta noche con mucho respeto A la gente de Matancillas El tema de Lucio Peña Ahorita se lo vamos a enviar por ahí A la gente de La Villa Los estamos saludando por ahí A toda la gente caripellera A la raza de San Nicolás Mi hermano Miji Continuamos con más Oiga André Vamos a seguir avanzando Mi primito Vamos a seguir mandando más saluditos En especial por allá Para la racita que nos acompaña De la guaje La racita de Boca La racita de la raza de Gallina Le mandamos el saludazo Esperándose la esté pasando Lo mejor de mejor Para los grafitos de Santa María del Río Le mandamos el fuerte abrazo Para la racita de Jesús María El tema de Me Llamas En especial para los rivaleros Y para renderos de Gorrona Por ahí lo vamos a complacer En unos instantes más Primo tenemos saludos A la gente de Milpías Un saludo bien especial Para la gente de Santa María Un saludo para el amigo A la raza de Rancho El Tigre Un saludo bien especial Con la cocha querida Mientras tanto Ahí le va esto Es Grupo Legítimo Me dicen el parrandero Porque ando tomando licor Y arriba los borrachos Primo Me dicen el parrandero Porque ando tomando licor Un saludo a la raza de la laguna Lo tomo con mi dinero Causa de un infiel amor Un saludo a la raza de los conejos Un saludo A la raza de los conejos Que el porno que los cantinos Borracho Desimpeñó Un saludo para el primo Martín La raza de Rivera La raza de los conejos Un saludo Si nada me trae el gusto Sin el ser que adoro yo Y se desove la cantamos Primo dice Un saludo a los campeones Sultanes Los saludamos Felicidades Y solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Y abriete si un grito Saludazo para los jinetes de tanquito Saludazo primo A la raza de la impía Salud A la raza de la corte primero Y arriba Guadalajara 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 Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento A la mira Soy hombre Yo no pago con traiciones Yo no pago con traiciones A donde sea el día Los juramentos de amor Es que tú me hacías Te calmarías Me he sufrido Te quiero mucho Te traigo dentro de mi alma Dentro de mi alma Te entrego mi corazón Y es Grupo Legítimo Enseñaba la indicada Producción de Recientes, oiga Un saludo para los barrabás de la Aragona de San Vicente El amigo Mariano y el Pepe, salud Encontraré Esas ganas de volver a amar Con su sonrisa me logro atrapar Es la indicada y lo puedo jurar Encontraré Esa persona que tanto busqué Es más bonita de lo que pensé Estoy ansioso por volverla a ver A su lado Encontré la felicidad No encantaría Estar con ella hasta la eternidad Y la cantamos Y la cantamos dice Es la indicada Con la que quiero ya llegar a bien Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Con la que quiero compartir mis sueños Con la que quiero compartir mis sueños Con las que busco no le encuentro defectos Tienen en sus manos mi felicidad Y la cantamos Y la cantamos Estar con ella hasta la eternidad El indicada con la que quiero ya llegar a bien Y complacerle todo su deseo Y hablar su vida de felicidad El indicada con la que quiero compartir mis sueños Por las que busco no le encuentro de fejos Tiene en sus manos mi felicidad Y en un futuro me encantaría llevarme la letra El amigo Johnny de los plebes chacalosos hasta el cielo A el amigo Johnny que todos lo conocíamos Hasta donde se encuentre el saludo con mucho respeto Con mucho cariño a la canción de para siempre Para Monse Salazar En esta noche lo saludamos Y sé para mi amor Esthercita Mendoza Que el próximo 14 cumpleaños De su novio Lobito González con la de pídeme Ahorita se lo enviamos Continuamos con más saludos En la música de Grupo Legítimo En esta noche El tema de ese me olvidé otra vez Ahorita se lo vamos a tratar de complacer Mientras tanto por ahí A la raza de pozos A todos los aferrados Bienvenidos por ahí la gente de San Pancho Mesquitín de Carmona Mi hermano saludamos El saludo en especial para Alan Hernández Mi primito también para Raúl Rodríguez El saludo en especial para la racita Que nos está acompañando desde la Vega Nevada Le mandamos en saludazo Esperándose la esté pasando lo mejor, lo mejor La racita que nos acompaña del terrero La racita de Mesquitín de Carmona De corte primero Ahí está el saludazo para ustedes Primito Nos están solicitando corridos Con mucho gusto El tema de la marionita En unos instantes más Por ahí lo vamos a complacer Primito Para los sultanes de Monterrey Un saludo bien especial Para ellos Al amigo Capetillo Un gran amigo por ahí En esta noche Mi hermano Vamos a bailar Vamos a bailar Es Grupo Legítimo Saludos Saludos a la familia Hernández Saludos a los primitos Arribes a bailar Dice Alán no sé Corcová Saludos Alán no sé Corcová Saludos Saludos a todos Saludos a los embargos , saludos Oswaldo Saludos a todos Saludos a todos Saludos a los canardes Saludos a a todos Saludos a todos Saludos en hacer la accion de CONT Pointe Don Alán no sé Corcová Hay alegría, bachis de China, Valdar y Salud Adoro su primo con la bandera de Cabralitos, Salud Paloma de la Laguna Adoro su primo con la rosita de la presita, Salud Los originales son de Hugo Paquero, Salud Hola amigo Jurem Pérez, toda su gente, Salud Adoro su de Terreno, Salud Adoro su primo Adoro su de la Laguna 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 Para Juchita Ruban Azula, saludo ¡Uy! 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 ¡Ellamos dice así! ¡Echale Toñito! ¡Y ya! ¡Gazuelos por los Camachos! ¡Todo los López! ¡Saluditos! ¡Ale amigo banda! ¡Saluditos! Para los amigos de conjunto Ruban Azula, saluditos A la derecha de la Sierra de Raja, ¡salud! ¡Dice un saludo para Sofía Ramírez Tellez y a Guadalupe Tellez Castro, la familia Tellez En esta noche, ahorita vamos a estar complaciéndolos acá abajito atrás del escenario Mi hermano, continuamos, dice un saludo para Lili López, María Moreno y Ángel Flores Con la canción de Acurrucar, ahorita se lo vamos a enviar a tratar de complacer en esta noche ¡Al palo primo, guapangueros! ¡Saludos! ¡Batapendo Estartanero! ¡Te lo complacemos! ¡Madre! El saludo es en especial para los mayas del gato, le mandamos el saludo a mi primito en especial Para Imelda Barrientos, le mandamos el fuerte abrazo, la racita que nos está acompañando de San Felipe Y a Guadalupe le mandamos el saludo, esperándose la paz, lo mejor, lo mejor Vamos a seguir avanzando, tenemos más saluditos para la racita del terrero ¡Saludazo mi primo! Un saludo para la racita del corte primero, mezquitilla de Cormona Lo estamos saludando a la gente de Matanzillas, a la gente de Kentucky El tema de Cuéntale, mi primito por allá, lo vamos a complacer También el tema de Bellamas, por allá está pendiente, en unos instantes más lo vamos a estar complaciendo ¡Primo! ¡Adelé! ¡Osa que tiene algo más por ahí! A la gente de San Nicolás Valentino, un saludo bien especial para las chicas de La Laguna Que nos están acompañando, para Anadelis y su gente que la está acompañando También al amigo Isael, un saludo bien especial, con mucho respeto ¡Oiga! ¡Continuamos con los saludos! ¡Oiga! ¡Sí, señor! ¡André! ¡Vamos a seguir avanzando, mi primito por acá de este lado Nos están solicitando más guapaquitos, con mucho gusto lo vamos a complacer El tema del molo de Tepehuales, por la racita que anda pisteando, mi primito Con mucho gusto, por allá, la racita que nos está acompañando de Mesquitín de Cormona La racita que nos acompaña de Villa de Reyes Saludos, primo, por allá también en especial para la racita de Jesús María Esperamos la paz, es súper chévere Tenemos saludos, dígame A ver a Blanca Estela, Cantú, fuera de Corcovada, saludos Adelio, vamos a continuar con más y más música Es Grupo Legítimo Con la raza del rancho de Texas, primo Y quédate conmigo esta noche, te invito una copa, te cantaré canciones que dicen cosas nuevas Y quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver qué me gusta más Quédate mañana, ven que te voy a esperar Y es aquel lucero, que brilla desde el cielo Es el que concede los tres deseos de amor Ayer yo le pedí Que esa noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras, sí Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te amigo y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que me dicen que te seas feliz Y ves aquel lucero, que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos deseos de amor Ayer yo le pedí Que esa noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras, sí Al buen lucero, que conmigo estuvieras y dijeras, sí Al buen lucero, pídele tres deseos Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos Que me dice y que seas feliz Mi primito por allá de los temas de las complacencias Con la racita que nos está acompañando del terrero Le mandamos el fuerte abrazo esperándose la paz En lo mejor, lo mejor Vamos a mandar el saludazo en especial para Juan Y para Genaro del Socavón Le mandamos el saludazo a mi primito Nos está solicitando corridos En especial para la raza que anda pisteando Con mucho gusto lo vamos a complacer Vamos a seguir avanzando, tenemos saludos, dígame Abraza para Julián Pérez, saludos A ver, el tema del rango del gallo giro Ahorita se lo vamos a tratar de complacer El corrido de Lucio Peña También de los corridos que nos estaban solicitando Oiga Ahí están pidiendo la vida negra Para ahorita que viene el poder de punteros Con Luis Patacito, les complaceamos A ver, el tema de me llamas Ahorita se lo vamos a tratar de complacer Por allá los originales, amigos guapangueros A la gente de Salitrera, mi hermano A la gente de Zaragoza A la gente de La Hierba Buenas, bienvenidos Oiga, continuamos con más saludos De que lado es Grupo Legítimo André, vamos a seguir avanzando mi primito El rango del gallo giro Con mucho gusto por él Ahorita vamos a complacer Para toda la recita que anda pisteando En especial por allá Vamos a seguir mandando saludos En especial para la familia Flores La recita que nos está acompañando De Jesús María Le mandamos el cordial saludo Esperándose la paz, es súper chévere Vamos a seguirnos complaciendo Con más de los temas Que traemos todavía En nuestro humilde repertorio Recuerden, si gustan algún saludito Acerquese, que lo vamos a complacer Mi primo A los rivaleros parenteros de Cocorrano Un saludo Por ahí a los aferrados de Villa del Pozo Un saludo, mi hermano En esta noche presente Así señala La gente de La Laguna Bienvenidos El tema de me llamas Ahorita se lo vamos a complacer Este es por acá Un saludo para La raza de la contrayerba El amigo Josiel de Gómez Y el amigo Jaime Lo estamos saludando Al amigo Carlos Pardo Miguel Hernández Y Eric Fraga El acuétale mi primo Ándele mi hermano Queremos que se aviente Un grito de los corridos Oigan Música Pero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Y yo bien vestido Con mis alajas de oro Mi mano derecha Un cuerno de chivo Yo tranquilo de polvo Música Mi buena tejana Otas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Música Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Y aviéntese un grito Música 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 Quiero a mis amigos Ningún del hoyo Los que andan en este rollo Música 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 Que a todos les sirvan polvo Que jueguen barajas También gallos minos Como hacen Los meros toros Música Música Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Música 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 Y un buen conjunto Cuando ya me estén pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Música Música Borren toda mi tuna y goma y ramas de mota Música Música Y quiero si se pudieran Que entierrenme con mi troca Lo más para que vean que el atún Te has entrado cualquier cosa Música Música De grupo legítimo El tema de cuentas Ahorita se lo enviamos Un saludo nuevo mi primito Ahí está el saludazo en especial Para usted mi primito Por allá de aquel lado También le vamos a mandar el saludo Especial para el Epillo Para Sonido a la Fiesta Que en unos instantes más por allá Va a estar trabajando En unos En aquel año Vamos a mandar el saludito en especial Para el Giro Brabucón Dice Para Enrique de la Laguna También para la Laguna de San Vicente Para todos los Baes Acosta Le mandamos el fuerte abrazo Esperándose la paz Chévere Primo Hola gente San José de Gómez Un saludo bien especial Ay guapango de la madrugada A la gente del corte Es un saludo para el Mikey Al amigo Raúl Que anda con todo Con la rola del Corrido del Dorado Ahorita se lo vamos a tratar De complacer en esta noche A la raza de Zacatecas Bienvenidos El muere de Tepecuanes Ahorita se lo vamos a enviar oiga La madrugada Ahorita se lo enviamos Mi hermano Vamos a continuar con más y más música Este por acá Un saludo para Los Atrevidos El compa Marín César y Armando Mientras tanto ahí le va el Solicé Música 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 Ya estoy Cansado Música 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 Que no has sentido con él lo que es conmigo Pero no le digas que quien te hace el amor Ya no es su gran amigo Quise saborear nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallará Quise sobranar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu calor Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero nada me resultó Para que te olvidarás Y aviéndose un grito Un saludo para la palma pegada y salida de Hidalgo A la canción de Guadalajara y Matas Es para Jensi, salud Si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvido de ti Pídeme el regalo más caro del mundo No sé que tal vez esto te suena absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres Es la noche perfecta Escribe tu nombre En mente de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Un saludo para Kevin López Hasta da las dejas de parte de la racita Del nuevo estilo guapanguero Un saludo bien especial Con mucho respeto los estamos saludando para ellos Para el amigo Alexis Seguro El tema de Lucio Peña Ahorita se lo vamos a enviar Toda la gente que anda con él Bienvenidos muchachos Adele próximo domingo 11 de julio Salitrillo Jaripeo en Salitrillo Por ahí de parte de Alondra Cifuentes en Salitrillo Nos vemos ahí en su jaripeo Dice un saludo para Enrique de la Laguna de San Vicente El amigo Manuel y la güera Griselda con ocasión del gallo Brabocón El tema de Lucio Peña Ahorita se lo vamos a complacer Dice un saludo para Rodrigo de Ossin La raza de Soledad La cuadra azteca Y los nogalitos Continuamos oiga André Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir mandando más saluditos En especial para Diana Tenorio De parte de Carlos Nos están solicitando el tema De Mi Más Grande Amor Con mucho gusto por ella Vamos a complacerle A los temas de grabaciones Para las parejitas Que nos están acompañando esta noche Aquí en Saludos López Vamos a seguir avanzando Primo tenemos saludos Adele Un saludo para Jessica Que vino con su prima de Prados La fresa en esta noche Andale Lo estamos saludando En esta noche Para los Barrabás De la Laguna de San Vicente La raza de Villa de Reyes Al amigo Mariano Y el Pepe Aldo Roche Manuel con la canción De Teodo y Te Amo Adele muchachos Vamos a Por ahí Favor de mover Un vehículo Escort LX Color gris Modelo 95 Color gris A un lado de la entrada Anterior que está estorbando Al parecer ya le pegaron Un carro color gris Andale Ahí está Estorbado El Correo de Lucio Peño Para la familia Milab Adele Saludos Andale Saludos en especial Para el compa Manuelillo También para la recita Que nos acompaña De Rancho de Texas También le mandamos El puerto abrazo A la recita que radica En Dallas Texas Le mandamos el saludo Muy cordial Esperamos la paz Súper chévere También dice Se solicita la presencia De Lisbeth y Fuentes A un costado del escenario Que anda por ahí Bailando con el coyote Mi primo Por ahí la presencia De Lisbeth y Fuentes Aquí al frente del escenario Primo Un saludazo Para Brian Urbina Mauricio Urbina Juan Alfaro Alfaro Los de piñetones Como lo hacemos Para Valeria Hernández Se solicita ahí en la puerta Porque ya se va Dice un saludo Para Larraza del Charquillo En esta nos estamos saludando André El tema de Lucio Peño Mi hermano Continuamos Saludos al especial Para Martín Rivera Y la raza de Besa de Conejo Saludos al especial Para este primito Vamos a seguir avanzando Con más temas Dígame Adelé Gracias Abarador Raúl López Gabriel López Juan López Con la Rola de la Viuda Negra Entonces complaceamos Adelé Después de esta canción Se vienen por ahí Los amigos de Sonido de la Fiesta De Pillo Márquez Los vamos Vamos a bailar Oiga Y arriba Y arriba Los cervezas Muchachos Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Saludos a la Rola de la Vía de Fozor Un saludo a la raza de la presita 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 Un saludo a la raza de la presita